Esto es Cargo de Sastrería Breve Sastrería Breve, el nuevo concepto en venta y renta de trajes de etiqueta para caballero Modelos únicos con diseños importados, asesoría y atención personalizada Contamos con una espenda sala de exhibición Esto es Sastrería Breve Un nuevo concepto en venta y renta de trajes de etiqueta para caballero Estamos ubicados en Avenida Independencia 521 en el Centro Histórico de Chihuahua Tenemos la subursal norte en Avenida San Miguel el Grande 5604 Local 2 Frente al Circuito Universitario de La Guadalajara Entrada por Campo Bello Y por supuesto nuestra boutique Esta venta de trajes para caballero está ubicada en calle 24 2115 Colonia Residencial Campestre Para lucir siempre excelente y a la vanguardia en la moda Para caballero lo tiene Sastrería Breve ¡Gracias! 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 Gracias.